Has traicionado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionándome Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada? Así es que es, alzate papá Has traicionado todo el gran cariño que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Sé que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionándome Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tú que solo inventabas buscar más de una excusa ¿Para qué terminar esta verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada? ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.